Bienvenidos a su canal Naturalmente Astral, activación del código sagrado 1016 para el dinero urgente. Con este número sagrado podemos manifestar la intención de atraer el dinero de manera urgente y sin demora, recordando que el universo es ilimitado y que al hacer conexión con la energía y la intención podemos resolver nuestra situación económica. Haz tres respiraciones profundas y conecta tu energía, tu pensamiento y la intención para lograr el objetivo, visualizando como un hecho que desde ya está en tus manos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Con el poder de mi intención activo el código sagrado del dinero que viene a mí sin demora. mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis. mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis, mil dieciséis, 1016 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 Código Sagrado Activado. Agradezco por lo otorgado. Tengo prosperidad. El dinero está en mi vida de manera natural y fluida. Así es. Así será. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!